Yo quiero entregar el corazón, yo quiero entregar mi ilusión, solo a ti Observa, Freddy Acosta, extremo la banda, ya ¿Quién podría imaginar que de tanto caminar te podría encontrar? ¡Qué gran momento! ¿Cuántas veces yo fallé? Tanto que me equivoqué, mira cómo van las cosas ya muy bien Me he encontrado entonces a mí, me he cruzado en tu destino, que ya no quiero estar sin ti Tú eres mi vida, tú eres la que me ilumina, que me alegra con sonrisas Mira Dios qué bendición, tú eres mi vida Observa, Freddy Acosta No quiero más estar sin ti, mi vida toda es para ti Dame más de tu sonrisa Mis sueños quiero compartir, con lo tuyo yo sentir que realizamos nuestras vidas Créeme por un momento, que este amor que yo te ofrezco, es un 100% honesto Que mi vida yo te doy, si no pides corazón, este amor es para ti Te dije que el extremo, extremo Freedia Acosta Observa 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 Extrema Observa Extrema Gracias muchachos por esta invitación Freedia Acosta Y dice Si no pones Sabes lo que quiero, lo que quiero es comerciarte, tu corazón yo quiero para siempre El hecho de la tierra yo deseo concederte la decisión Explica Si no acepta esa promesa, que es en el cielo hay una fiesta Solo Dios sabe lo que te quiero, su bendición es mi deseo Piensa muy lo que te digo, todo mi sueño quiero contigo Cuando mi lado sería muy feliz, porque ese amor es solo para ti Para ti Y por otro espíritu Bueno muchachos Si no me escucharon cantando Pues que lo escuchen hablando Freedia Acosta Es verdad que son extremos Se hizo el junte Quienes vaciando Dominicana con Colombia Quienes vaciando Quienes vaciando Quienes vaciando Quienes vaciando No tengo que decir, mana Oh, oh Quienes vaciando 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 Gracias.